Nos estamos despidiendo de la casita, esta es la casita en Bloomington. 935 es Bloomington, una casita en donde vivimos por un año ocho meses, esta es la sala, una sala muy amplia con su ventanal, con esas cortinas bonitas que le mandamos hacer, tiene esas lámparas muy adecuadas. Esta es la puerta de la entrada y luego acá teníamos esta banquita. Unos cuadros, acá el pasillo. Este es lo que vemos cuando entramos. Son nuestros muebles y es una casa muy bonita porque es de techo muy alto, entonces es una casa fresca, es muy alto el techo y además si se fijan está hacia ángulo y eso es muy bonito. Y pues aquí está nuestro sillón. Aquí hay un espejo muy grande que ya estaba aquí. Este se va a quedar. Aquí atrás hay una chimenea pero yo la tapé con esta vitrina porque la chimenea yo pienso que quitan espacio. Aquí tenemos este ropero que lo usamos para poner discos, videos, CDs, aparatos de sonido. Luego esta es la entrada a la cocina, ponemos esta barandita para que las perritas permanezcan de ese lado. Aquí tenemos un sencillo comedor. Esta cocina me encanta, lástima que la vamos a dejar porque es de lo mejor que tiene esta casa. Esta cocina es muy, muy amplia, muy amplia. Me encanta, me encanta. Cómo me gustaría encontrar otra casa con una cocina así. Empezando porque el piso es muy fácil de limpiar. Este es un piso de cerámica. Fácil, fácil de limpiar. Tenía su lavatrastes, maravillosa lavatrastes. No tenía yo que lavar trastes a mano. Y tiene cantidad, cantidad de gabinetes. Entonces es muy conveniente para guardar cosas. Gabinetes aquí, gabinetes acá. Aquí tiene una cava. Este y cajonera. Una cajonera. Y aquí tiene para almacenar la alacena. Que también está bastante amplia. Tiene allí. Estos se sacan, estos se sacan. Qué bonita cocina. Lo maravilloso de esta cocina es que también tiene aquí estas puertas estilo acordeón. Estas puertas que las abre uno así. Y aquí adentro están la lavadora, la secadora, aquí el burro de planchar, trapos. Y bueno, aquí estoy almacenando cartón por las manualidades que a veces me gusta hacer. Ahí podemos poner la comida de perritos, detergente. Y muy bonito porque la lavadora, la secadora, dentro de la cocina, todo muy limpio, sin polvo. Y pues nada más cerramos estas puertecitas de acordeón. Y queda allí todo limpio, maravillosamente organizado. ¡Ay, qué bonito! Tiene su, este ventilador y del otro lado, aquí una ventana, del otro lado el comedor. Y acá también, esto estaba muy bonito, este mueble. Aquí guardo materiales, aquí guardo muchas cositas de mis manualidades que hago. Es un lugar muy bueno para guardar sus tres cajones. Y tiene allí abajo este tipo también de compartimientos en donde se puede sacar el cajón y volver a meter. Aquí tienen los tres y sus cajones, unos cajones muy amplios. Y acá más, más para guardar, más para almacenar. Hasta ahí nos hubo una tele que no usamos, pero me encantaba esta cocina. Como ven, ya empezamos a hacer la mudanza. Ya empezamos poco a poquito a traer cajas, a llenarlas de cosas. Ahí vamos a empezar a poner nuestras cajas. Y acá, acá hay un patio que también es maravilloso. También me fascina. Porque este patio tiene estas puertas así de cristal. Y tiene este techo saliendo, tiene esta terraza. Tiene este techo. Y aquí, aquí, este, es en donde yo tomo el fresco. Miren este techo hasta allá. Es como un porch muy grande. Este, aquí tiene esta reja muy conveniente. Si tienen aquí un perro, las cierran para, para dividir. Miren que lugar tan espacioso aquí junto. ¿Verdad? Y, pues aquí está la, los juguetes de mi nietecito cuando me vine a visitar. Aquí podemos salir a, a platicar. Aquí hay otra banquita. Su resbaladilla de mi nietecitos, de mis niños cuando ellos puedan venir. Este es un árbol de limones amarillos. Y, y aquí, atrás, hay pasto para que puedan correr mis perritas. Aquí, originalmente, yo pienso que había un jacuzzi. Lo taparon. No sé. Esto está así desde que nosotros llegamos. Entonces, ahí está la ventana de la cocina, la puerta del, del comedor. Y aquí, pues, yo creo que aquí está dentro el, el calentador. Esta es la ventana de otro baño. Aquí es nuestra recámara, la, la puerta de nuestra ventana, de, la puerta de nuestro cuarto, que también es una puerta de estas deslizables de cristal. Este es el patio. Muy amplio porque tiene cemento. Y está la casa rodeada de rosales. Todo eso que ven ahí son rosales. Como ven, todos los vecinos tienen perritos. El vecino de aquí de la izquierda, el vecino de acá atrás. Perritos escandalosos. Y los rosales están preciosos. Por ejemplo, estos son rosas rosas. Un rosa muy hermoso. Son rosas muy bonitas. Y cada rosal es de diferente color. Hoy, curiosamente, solamente este rosal está abierto. Los demás no, pero son de diferente color los rosales. También enfrente de la casa hay rosales. Entonces, ahora, seguimos por aquí. Y hay lo que llaman un driveway. En donde tengo mi remolque estilo trailer. Muy conveniente porque está sobre cemento. Entonces, es bastante bueno. Es un lugar especial para este tipo de remolques. Este es mi remolque. Se llama Javivi. Y ahí adentro tengo, pues, mi taller de costura. Mi estación de uñas acrílicas. Mi estación de depilado. Y aquí está el aire acondicionado. Una jardinera que no se usa. Y aquí esta ventana es de una de las recámaras. Esta es la recámara de mi hija. De mi hija Michelle. Y aquí atrás encontramos esta reja que da hacia la calle. La tenemos así cerrada para que las perritas no puedan salir. Así que aquí es la casa del vecino. Esta viene siendo la pared del garage. Y como ven, usamos esta respiradera. Le quitamos la recita. Porque ahí adentro del garage viven mis tres gatas. Por allí se meten. Y ahí adentro se refugian. Allí tienen sus camas, su comida, su aguita. Y salen, salen a jugar. Ahí las tenemos. Nuestras gatitas son libres. Entonces, pues, este es el patio de nuestra casita. Y ya nos empezamos a despedir de ella. Porque, pues, nos vamos a cambiar. Aún no sabemos para dónde. Pero ya Dios dirá. Vamos a regresarnos. Para que vean desde otro ángulo. Nuestra casita. Ay, miren qué bonita. La voy a extrañar. Estuvo muy cómoda, muy cómoda. Aquí. Y, pues, le pedimos a Dios, nuestro Señor, que nos lleve igual a otro lugar amplio, cómodo, fresco en verano y cálido en invierno. Ya estamos en el interior otra vez de la casa. Aquí damos la vuelta en este pasillo. Aquí adentro de esta puerta está el aire acondicionado, la calefacción, la alarma. Esta es una puerta en donde tenemos un closet. Aquí hay zapatos, las aspiradoras. Y luego, en estas dos puertecitas de acá, ahí, pues, guardamos nuestras cobijas, sábanas, toallas. Y luego venimos aquí al baño. Este es el baño del medio. Es un baño completo. En este baño no usamos la tina. Esta está buena, pero no la usamos. Este es un baño del medio. Es un bañito completo de muy buen tamaño. También el piso es de cerámica. Está muy bonito este baño. Y, pues, si salimos de este baño y damos la vuelta para acá, acá vamos a encontrar el cuartito de, este, el estudio. Aquí tengo la cama de masajes, unos carritos para que jueguen los niños cuando vengan. Mi esposo aquí guarda sus documentos, cosas así. Este, es como una oficinita. Aquí está la computadora, en donde nos ponemos a hacer cosas de edición, a ver películas, cosas de la computadora. Documentos de mi esposo. Este es su closet, su closet de él. Ahí guarda su ropa. Y esta es su cajonera. Esta es su cajonera de él. Y allá arriba hay un ventilador y más documentos. Es un cuartito extra, es un cuartito pequeño. Este, luego, aquí es el final del pasillo. Esta recámara de la izquierda es la recámara de mi hija, la recámara de Michelle. Esa, pues, es cosa de ella. Y esta es la recámara matrimonial, la recámara de nosotros. Este, voy a prender la luz. Aquí una cama grande. La compartimos mi esposo y yo. Este es nuestro, bueno, este es mi closet. Esa, es una cajonera, donde guardo mi ropa y tenemos la televisión. Y aquí enfrente, pues, tengo todas mis, mis cosas. Este, aquí está el baño y esta es la salida para el, para el, este, el patio. Aquí está el baño. Es un baño completo también. Es la tina. Si la usamos, aquí, aquí nos bañamos los tres que vivimos en esta casa. Este, tiene un gran espejo. Una ventana. Ahí está la camita de una de mis perritas. Y la camita de, de otra de mis perritas. Y, pues, esta es la casa por dentro. Y, pues, esta es la casa por dentro.